Comenzamos la grabación de esta séptima parte del árbol de la ciencia y nos vamos a las preguntas de la séptima parte. Vamos a ver, empezamos por la experiencia del hijo. La séptima parte, que si se han dado cuenta de una cosa que es llamativa, es que es una parte más breve que las otras, es la parte más breve de la obra con mucha diferencia. Entonces, el primer capítulo se llama El derecho a la prole y se habla sobre el determinismo. Había que subrayar párrafos que demostrasen eso. A ver, por ejemplo, Valeria, ¿usted tiene subrayado algún párrafo que demuestre el determinismo? Sí. A ver. Sí, yo he puesto, para mí sí, yo pienso en el hijo. Para mí sí, yo pienso en el hijo. Yo no creo, como Calderón, que el delito mayor del hombre sea el haber nacido. Esto me parece una tontería poética. El delito mayor del hombre sea el haber nacido. Vale. Pero porque eso es lo que muestra más que el determinismo es la opinión de este señor que dice que es malo tener hijos si hay unas determinadas circunstancias. Pero eso no demuestra el determinismo. Porque aquí lo que nosotros tendríamos que ver es qué quiere decir el determinismo. A ver, Rocío, ¿usted qué ha puesto? Cuando dice, ¿es frecuente que un hombre robusto tenga hijos raquíticos y al contrario? ¿Pero? No, pero ahí, sin embargo, esa cita, a ver, repita la cita. ¿Es frecuente que un hombre robusto tenga hijos raquíticos y al contrario? Vale, pero eso no sería determinismo. Eso sería lo contrario del determinismo. Porque un hombre robusto tendría hijos raquíticos y lo contrario. Es decir, ¿entiende? La genética de los padres no estaría afectando a la genética de los hijos. No habría determinismo. El determinismo es que una genética buena o mala incide en que los hijos hereden esa genética. A ver, Elena. Fácil no es, pero solo el peligro, solo la posibilidad de entender una progencia mija debía bastar al hombre para no tenerla. El perpetuar el dolor en el mundo me parece un crimen. Bien, pero para que eso se produzca, vamos a ver. Entonces, usted, yo es que creo que la palabra determinismo es que no la han entendido. Vale. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando no entendemos una palabra? Porque esto pasa en la otra clase también. Buscarla en el diccionario. Y muchos de ustedes es que no la han buscado. Entonces, si no saben lo que se les está preguntando, ¿cómo van a contestar bien? A ver, Mireia. Yo tengo la conclusión. A ver. A ver. Dice, no, ¿para qué hay criterios este? Si tienen hijos de nuevo, si tienen un hogar, protección, educación, cuidado, podemos otorgar la solución a los padres. Si tienen hijos enfermos, tuberculosos y filíticos, neuroastémicos, consideramos criminales a los padres. Bien, pero eso no está diciendo que de unos padres determinados salgan unos hijos determinados. A ver, Elisa. ¿Es usted un hombre egoísta, un poco cruel, fuerte, sano, resistente para todo lo que es concesivo, para un padecimiento de penos? Sí, pues es usted. Un hombre impresionable, nervioso. Pero si es un hombre impresionable, nervioso, que siente demasiado dolor, entonces usted, no sé qué, significado. Vale, pero ¿por qué le dice que no tenga hijos? Entonces nadie puede tener hijos. Si es que volvemos a lo mismo, yo creo que no he entendido cuál era la pregunta. A ver, Anuca. No estoy segura, pero yo sobrellado, la única garantía de la prole es la propuesta del estado. Ahí está. Esa es la frase que muestra la genética. Vamos a ver, en el capítulo lo que ocurre es que se le acerca a Andrés Hurtado y le cuenta a su tío una mentira. ¿Sí o no? Le dice una mentira. Le dice, tengo un amigo, el típico rollo que mucha gente cuenta, en vez de decir su verdadero problema, se inventa un amigo hipotético. Tengo un amigo que tal y cual. Y le cuenta que es un amigo que tiene problemas. Que tiene problemas, ahora no recuerdo qué problemas le dice. Le dice que es neurasténico, que es débil, que no sé qué, que no sé cuántos. Y entonces le dice, que no tenga hijos. ¿Por qué? Pues porque la prole puede heredar los defectos genéticos que tiene el padre. Entonces luego le dice, bueno, si a pesar de eso usted es un egoísta, pues tenga hijos, porque no le va a generar un cargo de conciencia. Pero siendo como es su naturaleza, tiene hijos, va a sufrir. ¿Por qué? Porque usted no es un egoísta. ¿Entienden? Entonces todo ha venido determinado de que no comprendíamos que es el determinismo. Determinismo. Vale. Ahora, llegamos al determinismo. El determinismo es un elemento que después de la Guerra Mundial perdió predicamento. Es decir, las doctrinas racistas deterministas tenían mucho peso. Por ejemplo, Santiago Ramón y Cajal estaban a favor de estas teorías. Tenían mucho peso, pero tras la Segunda Guerra Mundial cayeron en descrédito de manera estrepitosa. ¿Por qué? Porque esas teorías acabaron derivando en algunas sociedades en las teorías nazis. ¿Qué ocurrió? Como el nazismo fue derrotado, no se estableció un decir, bueno, vamos a ver las teorías racistas o genetistas que era correcto y que era incorrecto. Sino que de golpe y porrazo se dijo, todo esto está mal. ¿Entienden? Pero hasta ese momento, como podemos ver en esta novela, las personas, muchas personas cultas, eran racistas, como pueden ver aquí. Hoy esas ideas, en el siglo XX, pues acabó con el racismo. ¿De acuerdo? Vale. Entonces, el determinismo forma parte de eso. ¿No se han dado cuenta cómo todo el rato en la obra están diciendo, fulanito era lo típico de los franceses, el otro era un semita, el otro? Todo el rato son las mismas teorías. ¿Vale? Bueno. A ver. ¿Por qué cree que Andrés no reconoce ante su tío que se va a casar? Esto ya es un juicio de valores. De valor. A ver, Paloma. Miedo a lo que puede pensar en él. Correcto. Por miedo. Yo estoy de acuerdo. ¿Usted también iba a decir eso, Mireia? Claro. Es decir, aquí lo que vemos es que desde el punto de vista, podríamos decir, moral o en su relación, Andrés siempre reconoce a su tío como una persona que en realidad es como superior a él. Es decir, no es el tío el que tiene que actuar para complacer a Andrés, sino que Andrés siente que él es el que tiene que actuar de una manera determinada para estar acorde con el juicio de su tío. Es como su juez moral. De hecho, le va a pedir consejo por eso, aunque luego se lo salta. Le pide consejo porque le considera como una especie de consejero, de padre espiritual de alguna manera. Y le va a pedir consejo por eso. Y por eso está avergonzado de decirle, vale. Esto tiene relación con las preguntas del final. Vale, pasamos al segundo capítulo. Dice, la vida nueva. Y dice, por primera vez Andrés es feliz. A ver, Elena, ¿en qué se cifra su felicidad? Bueno, le voy a preguntar un poco. Sí, sí. Vale, perfecto. Ese subrayo está muy bien. ¿Usted iba a decir uno distinto, Jaime? Vale, entonces eso ya sería la valoración, ¿no? Porque era en qué cifra su felicidad. Vale, entonces, por un lado estaría en la relación con su esposa. Ahí hay una parte de la felicidad. ¿En qué más? Clara. ¿No se siente solo? ¿Por qué? Vale, entonces ahora como está con Lulú, pues no se siente solo. Vale, ¿en qué más? Rocío. Ahí va. ¿Y eso qué es lo que quiere decir, Javier? Ah, vale, pues vamos a acabar de rematar la idea de Rocío. Efectivamente, ahí hay una parte. ¿Por qué? Nadie la... Bueno, a ver si sale por donde, Javier. A ver, diga, Javier. Yo le he relacionado también una parte, independientemente de Lulú, con lo de la filosofía de Schopenhauer, ya que dice que se sentía como alejado en el campo por el aislamiento de la vida. Claro, es que en realidad, ¿qué es lo que le permite estar aislado como en el campo? Casarse. Casarse y sobre todo que ha cambiado de trabajo. O sea, no tiene que salir a la calle. De hecho, él dice que a pesar de que tenía vecinos, él vivía como si estuviese en el campo. ¿Por qué? Porque es que no sale de su casa. ¿En qué más rasgos vemos que esa soledad o esa... Nosotros una persona que fuera así, ¿cómo diríamos que es? Ustedes conocen a personas así, que no les gusta salir de su casa, que están siempre en casa, por ejemplo, que tienen... Es decir, serían gente, como vemos en la obra, lo que llamaría dentro de... Nosotros hemos visto que estaba en la obra el árbol de la ciencia y el árbol de la vida. ¿Vale? Entonces, una de las cosas que se dice en la novela es que las personas, que ya lo vimos otro día que estuvimos hablando, las personas que tienen mucha vida, tienen poca ciencia. Las personas que tienen poca ciencia tienen mucha vida. El caso de Andrés es una persona que tiene mucha ciencia y tiene poca vida. Es decir, él no sale de casa. Él está metido en la ciencia. ¿Ahora qué se dedica? A coger artículos científicos y traducirlos. Y luego a escribirlos él, a ser un divulgador científico. Coge ya y le dice, no, no, estos artículos... Le ha dicho el editor que los artículos que él hace, que son muy buenos, que gustan, que se ponga a escribir eso, que tiene éxito. Eso es lo que le está diciendo. ¿Vale? Entonces, él está metido en la ciencia. ¿Vale? Bien. Entonces, si nosotros... O sea, ¿cómo... ¿Qué adjetivo le pondríamos a una persona que es así? Elisa. También se lo dice, que es un erizo. Que el erizo está un poco en relación también con un mito de Platón. Hay una idea de Platón que tiene que ver con los erizos. Vale. Es un erizo. ¿Qué es lo que le dice a la mujer? Yo también, por ejemplo, diríamos que es un antisocial o que es una social. Es una persona que no quiere vida social. ¿Qué es lo que piensa de su suegra y de sus cuñados? De sus cuñados. Miriam. Eran todos enemigos. De hecho, dice, para Andrés que no los ha llegado, eran enemigos. Realmente, la suegra y mi, su marido, los vecinos, la portera, tiraban el estado feliz de matrimonio como algo que hicimos para ellos. Vale. Es decir, que además, él considera, él cree, que la gente no le parece bien cómo viven ellos, porque son felices y los otros no lo son. Porque están metidos dentro de la vida del mundo. Ellos se han aislado y en esa ataraxia, en ese recogimiento que tienen, son felices. ¿Vale? Entonces, él hace todo lo posible porque nada altere su... Esa cápsula que él ha hecho fuera de la sociedad y dice, bueno, mientras esté aquí protegido, con la ciencia, con mi mujer y ya está, yo ya soy feliz. Él está muy contento, él está muy feliz por eso. ¿Vale? De hecho, fíjense la elección del mobiliario. Que cuando elige el mobiliario, dice, no, yo quiero un mobiliario para que la gente no venga a verme. Es decir, que podría pagarse un mobiliario más lujoso o mejor, y sin embargo, él quiere un mobiliario que no incite a que la gente le visite, porque no quiere ver a nadie. Vale. Entonces, aquí veríamos una característica del personaje. Que efectivamente, como decía bien Javier, en realidad lo que está haciendo es la demostración práctica de las ideas de Schopenhauer, que en realidad, si se lo piensan, no hay mucha diferencia. O sea, proceden de la Grecia clásica. Las ideas de Picuro, las ideas de los... Por ejemplo, el Fray Luis de León, si lo vi en el año pasado, Beato aquel... O sea, ¿cómo es el poema? Ahora no recuerdo. El Beato Sile. ¿Conocen el Beato Sile este de... Como tópico? El año pasado a lo mejor lo verían, ¿no? El Carpe Diem, el Beato Sile, que era la persona que se aleja del mundano al ruido y que está tranquila en sus estudios, ¿vale? Bueno, vale. Luego, el tema del atraso científico, que vuelve a aparecer otra vez, ¿no? Es otro de los temas recurrentes. A ver, Daniel, ¿qué es lo que ha puesto usted ahí? Hay una cita en el año que dice, sin duda faltaban laboratorios, talleres para seguir el proceso evolutivo de una cama de la ciencia. Sobraba también un poco de eso, un poco de ignorancia y bastante de la profesión de los locales. Vale, fíjese lo que dice, que faltan laboratorios, es decir, medios. Sobra un poco de ignorancia, sobra sol. Porque el sol es lo que llama a la gente a la vida. Ustedes se van a Suecia o Finlandia y en la calle no está ni el gato. Pero los hispanos, los españoles, a la gente le gusta salir a la calle. Porque el clima es bueno, a la gente le gusta disfrutar del sol, ¿no? De las fiestas populares. Entonces, eso es una de las cosas que dice. Pero luego añade, ¿qué es lo que cree usted que quiere decir con la frase, con el final de la oración que dice algo y las procesiones o no sé qué? Repite ese fragmento. Dice, sobra un poco de sol y sobre todo. Bastante. Es decir, lo más importante está el sol, está la ignorancia, pero lo más importante no es eso. ¿Qué es lo más importante? Vale, ¿eso qué es? La iglesia y el Papa. Es decir, que a lo que está aludiendo es a que la vida, la religión católica tiene atenazado el avance científico. Esa es la teoría que está defendiendo el autor. Bueno, ¿en qué se fundamenta el verdadero amor para Andrés? A ver, Julio. Hay una pregunta que hemos llegado a la que es muy importante. Y el amor sincero. Vale. Entonces, la sinceridad es un elemento fundamental para él en el amor. Dense cuenta que lo que él está hablando de amor, en ningún momento, o sea, en la relación de pareja, ustedes ven que tienen una, digamos, una pasión sexual desmedida el uno por el otro. No. Y se habla de eso. Si se han dado cuenta, Pío Baroja aquí sigue un poco el modelo, que ya hablábamos ayer en el comentario, el tema de la pornografía y todo esto. Pío Baroja sigue un modelo que era el antiguo clásico, que nosotros hemos comentado que era Se ha Roto, que en muchas novelas actuales hay fragmentos eróticos y antes eso no existía. Es decir, la novela se desarrollaba y la gente tiene que suponer el sexo que hay o que no hay dentro de las obras. Ahora directamente sale. ¿Vale? Entonces, nosotros ahora vemos que hay algún tipo de alusión a esto. O sea, quiero decir, la vida, nosotros no sabemos nada de la vida sexual de ellos, pero no se, en ningún momento se dice que, y en otras ocasiones, a lo que voy con esto, es que es importante ver lo que se dice y lo que no se dice cuando estamos leyendo. Dense cuenta que cuando él estaba en alcoholea, estaba preocupado por la sexualidad, porque él relacionaba su artritis, y de hecho, ¿se acuerdan que pensaba en ir a prostíbulos y no sé qué, no sé cuántos? Porque él pensaba que tener relaciones sexuales iba a mejorar su salud. ¿Se dan cuenta? Ahora, sin embargo, a eso no se alude. Parece como que ha desaparecido, Clara. Es decir, que lo que quiero, a lo que me refiero con esto es que él, el amor, el personaje, no lo asocia a la sexualidad. Cuando aparece la sexualidad es cuando a él le parece que eso ya no es amor. ¿Se dan cuenta? Vale. Bueno, entonces, pasamos a otro, a ver, esta se me ha quedado aquí, que es que se me ha ido para arriba. Un momentito. Vale. Ahora, ¿por qué se produce el embarazo? Que eso es un elemento importante. A ver, Paloma. Porque Andrés se sentía culpable de las zonas de su mujer porque Lulú estaba siempre deprecido de que él lo quería hacer en el hijo. Correcto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que es, digamos, él se siente presionado por la infelicidad de ella. ¿Y ella por qué es infeliz? Porque ella era feliz. Pero le faltaba. Se va dando cuenta de que le faltaba ser madre. Es decir, es lo que parece como que hay una llamada biológica, genética. Otra vez veremos la influencia que en la obra todo el rato se manifiesta. O sea, dénse cuenta que la vida, la vida se manifiesta de una manera incontrolable. Es decir, él intenta poner una presa delante de la vida y detrás de esa presa está él con la ciencia. Y la vida está llamando a la puerta. ¿No entienden? Y el modo en que entra la vida en la ciencia es a través de la mujer. ¿Lo ven? Él se compadece de la mujer, la deja embarazada y eso es lo que va a acabar generando la tragedia. Ese es el... Dense cuenta que hablábamos del paraíso, del génesis y existe un cierto paralelismo. Porque ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que provoca la expulsión de Adán del paraíso? Eva, que le ofrece la manzana. ¿No? Es decir, aparece otra vez en la novela la mujer, en este caso, hasta Lulu, que era hacendosa, trabajadora, no sé cuántos. O sea, era la mujer perfecta para Andrés. De hecho, le dice, sigue trabajando, ¿no? Sea independiente. Hasta ella, al final, es la que le induce a salir de... Le induce a salir de su mundo, de la ciencia. Le lleva la vida. La mujer le trae a la vida. Le saca de la ciencia y le lleva la vida. ¿Vale? Bueno, ¿cuáles son los efectos del embarazo? A ver, Elisa. Tengo un dato que dice, ya antes de que en la iglesia continuamos, la ventana que en su vida salida, aquí la misma le producía el récidio, estaba nuevo de 40 años. El embarazo de todo el embarazo, 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 el embarazo. El embarazo, 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 el ver qué es lo que ocurre y todo eso a él le tiene angustiado aquí lo que es importante ver hasta qué grado hasta qué grado llega la angustia del personaje porque hay gente por ejemplo a la que enfrentarse a eso le puede generar un temor lógicamente tienes tu primer hijo normal que tengas temor lo voy a hacer bien lo voy a hacer mal no sé qué eso es normal pero en el caso de andrés hurtado no es un caso podríamos decir normal porque cuál que es qué es lo que demuestra la la debilidad de él ante la vida y la normalidad o sea que qué síntomas tiene para andrés o sea qué es lo que hace andrés después de que es raro que es ya exagerado si él podría decir tenía un poco de insomnio comía mal mire ya sí correcto pero qué es lo que hace es nazaret ahí está empieza a drogarse y con una droga que era una droga que es una droga muy potente la morfina se inventó en el siglo 19 y luego se sustituyó por la heroína aquí vemos a mí otro elemento que tiene que ver con las drogas y que es interesante para que se den cuenta un poco en el clima en el clima ante la droga que se genera en esta época si ustedes van por ejemplo al museo de arte de cataluña que está en la ciudadela donde está el parlamento de cataluña hay un cuadro muy interesante que se llama la morfina creo que se llama y es una señorita de la alta sociedad que se acaba de inyectar una dosis el el uso de las drogas en aquellos tiempos del inicio de finales del 19 inicios del 20 estaba bien visto de hecho quien hizo el próspero la heroína la inventó bayern los farmacéutica bayern está que hizo la aspirina hizo la espirina y la heroína y el que firmó el prospecto de la heroína fue freud o sea quiere decir que dense cuenta que es un médico o sea que no él no va a buscar a un camello por ahí a un sitio marginal no es un médico y coge y se se droga se administra el solo la droga clara tenso cuenta cómo se llaman estas drogas morfina es decir viene también del dios morfeo que te da el sueño que te da la tranquilidad entonces lo que hace él es usar una droga que lo que va a hacer es aislarle del mundo hay otras drogas que lo que van a hacer es que la gente le ponen de mucha actividad pues estas drogas que la gente toma de diseño para irse a bailar la heroína no la morfina la la heroína es un es un producto que se sacó para evitar los efectos las contraindicaciones de la morfina vale pero vamos más o menos lo mismo hace que el pulso sea más lento no sé qué entonces la gente se queda como a platanada es lo que usa él para defenderse de la vida entiende muy bien pues es interesante esto también vale y luego ya llegamos al final al final que dice el final es trágico y abrupto y aquí hago yo una pregunta que es un juicio de valor a qué puede obedecer esto elena porque cree que el final es tan rápido vale 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 pero imagínese que pío a roja la cogiera y hubiese metido que lo podía haber hecho el diario de andrés contando sus últimos meses y la novela se alargase 50 páginas pasaría lo mismo pasaría el mismo tiempo pero en vez de contarse en el cuatro capítulos nos lo contaría en 40 la pregunta que yo hago es por qué pío a roja hace no lo que ocurre que es verdad lo que ha dicho sino porque pío barroja nos lo cuenta eso en cuatro capítulos y no nos lo cuenta como otras veces lo ha contado en 8 el embarazo dura meses lo mismo que están al colea y sin embargo se nos cuenta en cuatro líneas pero muy poco tiempo muy poco espacio de la novela muy pocas palabras por qué eso es así quién tiene alguna explicación de por qué hace eso a ver elisa vale Vale. Esa es una explicación. A ver, mire ya. Sí. Vale, esa es otra explicación. A ver, Julio. Pero, ¿por qué? Efectivamente, yo creo que estoy de acuerdo. O sea, en eso estamos de acuerdo. Eso es lo que efectivamente ocurre. A ver, Elena. Yo creo que había entendido que los otros capítulos, a lo mejor sí que hay varios capítulos de la colega y tal, y que son momentos que no disfruta y que él es infeliz, pero el momento donde es feliz se comienza muy rápidamente, porque como que no es lo importante, como que los momentos de infelicidad se le han hecho mucho más claro y se le han hecho como muy largo. Pues, mire, no sé si se me había ocurrido a mí. Creo que hay una parte de la explicación. Yo creo que una parte de la explicación está en lo que dice Elena y yo creo que hay otra cosa. La muerte, en realidad, aparece así. O sea, yo creo que lo que quiere mostrar es cómo aparece la muerte. La muerte aparece de una manera inesperada y hay ocasiones en que no. Pero la muerte resulta más dolorosa cuanto más inesperada y más absurda es. Si nosotros resulta que tenemos un familiar, pongamos el caso, que esto a todos nos ha pasado o nos va a pasar, que tiene una enfermedad prolongada y se sabe desde hace meses o años que al final va a morir, pues todo eso es un proceso lento que no ejerce en las personas que lo viven. También la pena, digamos, se va amortiguando y se va viviendo de otra manera. Es muy distinto a que de repente cojamos el teléfono y nos digan, pues se ha muerto fulano. ¿Entiendes lo que quiero decir? ¿Qué es lo que ocurre en la obra? En la obra, el efecto de la aparición de la muerte es mucho... ¿A ustedes no les ha parecido un poco sobrecogedad y no les ha dado más pena que de repente el chaval que era que le iba a comer las cosas y tal, se tuerza todo tal, al final se muere el hijo, la mujer? Al final decimos que es normal que se suicide, ¿no? Porque después de todas estas cosas que han pasado... Entonces, el elemento más emotivo de la obra se produce justamente al final porque nosotros vemos cómo la vida puede ser así. Y de hecho es así. Fíjense, por ejemplo, las personas que cuando nosotros vemos... Les voy a poner un ejemplo. Otro ejemplo. Una película. Nosotros vemos una muerte en una película. En muchísimas películas. La persona que muere en una película, a lo mejor tarde el morirse 10 minutos o 15. Le da tiempo a echar un discurso, se le acerca a la gente, ponen la música, el tío ya está como medio preparándose y al final dice... Sin embargo, si a una persona le pegan a un tío de verdad, en una batalla, van andando, le hacen ¡pum! Y el tío se desploma y se acabó. ¿Entienden? Y es como una muerte mucho más absurda. Luego nosotros eso, cuando hacemos una novela o hacemos literatura o hacemos cine, engrandecemos en ese momento porque queremos exaltar el valor, la muerte de esa persona por la razón que sea, X. Y entonces surge el poeta, surge el dramaturgo, surge el cineasta y convierte eso en una escena épica y todo el mundo se emociona con la muerte de esa otra persona. Pero aquí lo que ocurre es que yo creo que lo que Pío Baroja quiere mostrar es que nos morimos así. Que ahora estás aquí y ahora ya no estás. Y ocurre de momento. Es decir, la muerte acaba formando parte del absurdo de la vida porque después de todo al final, fíjense, se le ha enredado el cordón umbilical, no sé qué, no sé cuántos, se acabó. Y eso hace que se muera la mujer y eso hace que luego se suiciden. ¿Se dan cuenta? Entonces yo creo que es un poco la demostración de que es la vida. ¿Vale? También... Vale. Y... Bueno, dice, ha muerto sin dolor, ¿por qué acaba justo así la novela? Es decir, ¿por qué es...? Pues la novela podía coger y no aparecer ya. Se muere y se acabó. ¿Por qué sale esto? ¿Para qué pone Pío Baroja este diálogo final? Porque se lo podía ahorrar. A ver, Javier. Yo, en la ha muerto sin dolor, he explicado que Andrés ya no tenía más ganas de vivir porque estaba en el mundo muerta, su hijo igual y su vida era rompada por completo. Por eso no tenía dolor porque tampoco tenía miedo. Vale. Pero ¿por qué hace que un personaje, que es justamente el personaje de Iturrioz, es el que valore... O sea, el que dé una valoración? ¿Para qué sirve eso, Daniel? No. Aquí lo que pasa es que tienen que, digamos, poner en... aplicar una norma cuando lean. Cuando lean o vean cine, tienen que pensar no solamente en lo que está, sino en qué ocurriría si no estuviera. ¿Vale? Si nosotros debemos dar valor a las cosas y eso además no solamente debemos aplicarlo, en mi opinión, aplicarlo a la literatura, sino a la vida. Nosotros, por ejemplo, estamos respirando. Todos los que estamos aquí, si no, no podríamos vivir. Y sin embargo no le damos valor al aire. ¿Por qué? Porque estamos dentro del aire desde que nacemos. El escritor, pónganse, por ejemplo, en la función que desempeñan sus padres, sus hermanos... O sea, nosotros en realidad tenemos un mundo que está ahí y al que no le damos muchas veces la importancia porque no creemos que está en riesgo. Cuando nosotros creemos que está en riesgo algo o esa cosa que está ahí desaparece, entonces cuando decimos, Uh, pues esto es muy importante. Es decir, que nosotros deberíamos pensar, oye, si desapareciera mi madre, mi padre, no sé quién, no sé cuántos, tal, ¿qué efecto tendría eso en mi vida? Y ese es el verdadero, el hueco que deja, ese es el verdadero valor de lo que sea, de la persona o de lo que sea. Imagínense que uno tiene una moto, por ejemplo, pues ¿qué ocurre si me quedo sin moto? El valor de la moto justamente es ese. ¿Cómo me quedo yo sin la moto? ¿Entienden? ¿Qué es lo que aportaba eso a mi vida? Bien, entonces, lo que estamos diciendo con esto es que cuando vean literatura o cine, tienen que decir, vamos a suponer que quitamos esto. ¿No? El propio Baroja lo podía poner y lo podía quitar. ¿Cuál es el valor que tiene? Si lo quitamos, vemos el valor de que esté puesto. ¿Entienden lo que quiero decir? A ver, Clara. Ahí está. Van por ahí los tiros, pero tenemos que llegar a una conclusión, efectivamente, es con el que más ha reflexionado. Y justamente cierro la novela. Vale. ¿Usted qué va a decir, Rocío? Vale. Fíjese lo que dice. Ha muerto sin dolor. Este muchacho no tenía fuerza para vivir. Era un epicúreo, un aristócrata. Mireia. Puede ser que, como he dicho, era con el que más reflexionado, entonces sabía que no tenía como voluntad, no tenía una voluntad que le dijera, no tenía ambiciones. Vale. Entonces, quizá mucho sentido, porque no tiene nada más. Vale. Nosotros tenemos que atender a una cosa que hemos hablado muchas veces cuando estamos hablando de la novela, que es la funcionalidad. ¿Cuál es la función que desempeña cada cosa en el engranaje? Vale. Nosotros si vemos, por ejemplo, una máquina, un ingenio, ahí viene la palabra ingeniería, un ingenio, una máquina, nosotros decimos, bueno, pues este elemento de la máquina sirve para esto, este elemento sirve para esto otro, un grifo, por ejemplo, cualquier cosa. ¿Vale? Entonces, nosotros vemos que los personajes desempeñan funciones. ¿Cuál es la función que ha desempeñado Iturriod durante toda la novela? El personaje de Iturriod, ¿cuál es la función que ha desempeñado ya en el inicio de este capítulo? En el inicio de esta parte, perdón. En la conversación en la parte cuarta. Sí, sí, no, pero no digo Hurtado, Iturriod, porque el que dice ahora las palabras es Iturriod. La función de Hurtado ha sido morirse. Ya la hemos visto, ya se ha muerto. Y ahora, claro, esa es su función. Su función es que se tiene que morir. Es que las obras nosotros tenemos que verlas como ingenios, que se monta un autor y la función de este señor era morirse. Ya se ha muerto. Ahora aparece otro que tiene otra función. Y es que él dice una cosa. Mire ya. Ahí va. Es decir, es lo que está haciendo Iturriod. Y Iturriod todo el rato es decirnos cómo es realmente la vida. Es decir, Iturriod es el que puede hacer la valoración de Pío Baroja. Es decir, esto es así. Nos da el juicio que el resumen de la novela está al final. Y lo hace Iturriod. Entonces, lo que nosotros tenemos que pensar de la novela, o mejor dicho, que Pío Baroja, en vez de decirnos, ¿ustedes han visto lo que es una moraleja? Ustedes leen una fábula, la fábula de la Biblia y la Tortuga. Y cuando acaba dice, el narrador dice, y esto demuestra que lo que hay que hacer en la vida es no sé qué, no sé cuándo. Yo me acuerdo cuando ustedes escribían cuentos en primero, muchos acababan con una moraleja. Y este cuento demuestra que no sé qué, no sé cuántos. Eso es de literatura muy primitiva. Aquí lo que hace Baroja es que mete la moraleja a través de un personaje. Entonces, Iturriod nos dice, este muchacho no tenía fuerza para vivir, era un epicúreo, un aristócrata, aunque él no lo quería. ¿Qué quiere decir con un epicúreo? Pues que era una persona que quería vivir aislada del mundo, en la taraxia, en ese ascetismo, en la ciencia. ¿Eso es verdad o no? Sí, vale. ¿Era un aristócrata? Es decir, él era aristócrata, aristos, en griego quiere decir mejor. ¿Era de las mejores personas? ¿Ustedes consideran que moralmente era una buena persona? ¿Que estaba entre los mejores? Sí, porque nosotros vemos a lo largo de la obra que él podía haberse favorecido de la prostitución, de los sobornos. Hemos visto que ha estado tentado, por así decirlo, por todas las fuerzas del mal. ¿O no ha tenido la ocasión de beneficiarse de la prostitución? Y no lo ha hecho. Y ha tenido la ocasión de ser un corrupto en la medicina. Y no lo ha hecho. Es decir, él, desde el punto de vista moral, nosotros diríamos que tiene una moral intachable. Él nunca ha buscado su beneficio personal en ningún momento a lo largo de la novela. No, él no lo ha hecho. ¿Vale? Entonces, por eso dice el tío, él era un aristócrata, aunque él no lo creía. Porque él se consideraba una persona inferior. Porque no era capaz de gestionar su vida. Dense cuenta que él no es capaz ni de encontrarse empleo. El empleo se lo da el tío. O sea, el empleo que le da la felicidad, él no se lo ha buscado. Él es una persona, por lo que dice, él no tenía fuerza para la vida. No era capaz de... Le tenía que gestionar la vida a su mujer. Fíjense que la mujer cuando se muere dice, ¡Ay, la pena que me da es que te quedas solo! ¿Qué vas a hacer tú sin mí? Porque la mujer se da cuenta de que él es... Socialmente es un... Es un desastre, podríamos decir. ¿Eh? Vale. Entonces, esta es un poco... Y el otro dice, pero había en él algo de precursor. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir precursor? Ahí va. Es como un final esperanzado. Dentro de X años, muchas personas serán como él. Eso es lo que... Dentro de que se ha muerto, lo que nos acaba intentando transmitir la obra es que es una persona que está anunciando un mundo nuevo, que no se sabe cuándo será, donde todas las personas tengan estos valores morales, todo esto. Esta sería un poco la idea. Vale. Bueno. Pues... ¿Qué más habría que comentar? Vale. Una cosa interesante también como lección literaria. Vamos a ver. Lo más importante en la literatura, en la narración, siempre es el final. Siempre es el final. ¿De acuerdo? Siempre es el final. Porque el final es a partir del final, es como nosotros reconstruimos la historia. Y vemos qué era lo bueno y qué era lo malo. Es más, yo, por ejemplo, muchas veces... Claro, yo soy profesor de literatura. Entonces, ya a muchas personas le he dicho, cuando tú veas que se acaba una relación con una persona o acaba cualquier cosa, las cosas en la vida se explican por el final. Por cómo acaban las cosas. Los griegos, por ejemplo, decían que nunca se podía enjuiciar la vida de una persona hasta que no se veía su muerte. Yo creo que es verdad. Porque hay a lo mejor gente que tiene una vida anodina y luego tiene una muerte heroica. Y la muerte define cómo ha sido su vida. ¿Me entienden lo que quiero decir? Que a lo mejor toda su vida ha sido una preparación para ese instante de la muerte. O en relaciones de amistad, o en relaciones de pareja que se rompen, o de amistad, las cosas siempre se explican por el final. Porque el final pone a cada uno en su sitio. ¿Me entienden? Entonces, en la obra, cuando ustedes lean cualquier novela, en lo que más se tienen que fijar y con más atención, que es que muchas veces el final se lee muy rápido. Porque el final acaba muy deprisa. Pero lo que tienen que fijarse es en el final. Luego hay otra cosa que yo creo que en esta novela ocurre poco, o menos, y entran más, pero que también tienen que ver y que podemos dejar un poco enunciado para hablar de ello un poquito en la clase del martes, es el pozo que nos deja la obra. Nosotros hay veces que cuando leemos literatura decimos me gustaría que la novela siguiera. y hay otras ocasiones en que en la novela no queremos... Es decir, el autor nos ha generado un universo y nosotros queremos estar dentro de ese universo más tiempo y en otras ocasiones no queremos estar tanto y queremos irnos. ¿Entienden lo que quiero decir? Entonces, es uno de los elementos de valoración que cuando acabamos la obra tenemos que darnos cuenta de lo que hemos sentido al transitar por las páginas de la obra. Y luego, una cuestión. ¿Ustedes quién creen que ha vencido? ¿La vida o la ciencia en esta obra? La vida. Sí, estoy de acuerdo. La vida, o sea, el impulso del vital, el deseo, todas esas cosas han acabado arrumbando a la ciencia totalmente. Vale. ¿Y qué conclusiones podemos...? ¿Ustedes se acuerdan de la vida de Pío Baroja? En relación con la vida de Pío Baroja, ¿qué conclusiones creen que se puede sacar de la novela? Porque aquí lo que se está diciendo, hay gente de la crítica que dice Iturrioz es Pío Baroja con 40 años, Andrés Hurtado es Pío Baroja con 18. Simbólicamente, ¿qué ha ocurrido en la novela? Dense cuenta que hay un personaje... Sí, Elisa. Por ejemplo, se muere el hermano que no es cuando trabaja Sí, 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 correcto. A lo que voy yo, Elisa, es hay uno que ha muerto y hay otro que sigue vivo. ¿Qué quiere decir eso, Miriam? ¿Yo? Miriam, Miriam. Como que su idea cuando te quiere decir que ya no está, ya no piensa que ya no está. Ahí va, Aduca. La madurez de él. Claro, yo creo que está en esa línea. Lo que se está diciendo. ¿Y ese personaje por qué muere? Porque ese Pío Baroja ha muerto. Ese Pío Baroja ya no existe. Es decir, que lo que se está hablando realmente es como si dijéramos mi antiguo espíritu, mi antigua alma, mi antiguo espíritu, mi antigua filosofía, murió. La sustituyó Iturriós. Por eso Iturriós es el que acaba siendo como el epitafio. Diciendo, era bueno, no sé qué, no sé cuándo, pero no podía vivir así. Para que Iturriós sea, o sea, Pío Baroja, adulto, crece a partir de la muerte. Por eso nosotros diríamos que esta es una novela de aprendizaje y de crecimiento, que es el género al que pertenece esta novela. Es la novela que el personaje, hay muchas novelas, a mí es un género que me encanta. Esta novela me gusta, pero no es una novela, por ejemplo, una novela que está muy bien, es la Educación Sentimental, de Flaubert. Hay novelas muy buenas, Mister Vértigo, de El guardián entre el centeno, es una novela de aprendizaje, hay muchas novelas de aprendizaje, está muy bien. El lacerillo dormes. Entonces, esas novelas tratan justamente de cómo una persona acaba adaptándose a la vida o sucumbiendo, pero produce un proceso de aprendizaje moral que es lo que ha ocurrido en la obra. Bueno, muy bien, pues yo creo que vamos a dejarlo aquí. ¿La novela les ha gustado? Más o menos, ¿no? Tampoco para volvernos locos, ¿no? Bueno, entonces, pero lo importante en realidad cuando nosotros leemos es lo que yo creo que nos tenemos que plantear es, uno, a ver, si nos ha gustado la obra y dos, si nosotros hemos aprendido literatura a partir de la lectura de la obra. Si nosotros hemos aprendido literatura a partir de la lectura de la obra, es una buena lectura, independientemente de que la trama resulte más atractiva o menos atractiva, porque nos prepara como lectores para leer otras obras y poderlas enjuiciar autónomamente, ¿vale? Bueno, pues nada, entonces decimos que en la siguiente clase lo que haremos será una valoración de las preguntas generales de la obra, ¿se acuerdan? La trama, el espacio, el tal, el tal, el tal, y luego traeremos las dudas que haya para el examen del miércoles, ¿de acuerdo? Muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!